Castillo mágico Así, así, ya está, puedes quedarte aquí, este avión está listo para despegar Bienvenidos a las aerolíneas del reino de los juguetes Tengo que preparar el avión ya que pronto llegarán los pasajeros Aquí se pone el bulto de mano En este carrito está la comida Esta es la revista que los pasajeros pueden leer durante el vuelo Te interesa hacia dónde se dirigirá este avión Junto con los pasajeros privados irá a las Maldivas Uy, Clara, vámonos, nuestro avión está allí, nos está esperando Hmm, ya voy Buenos días, bienvenidas a nuestro avión, pasen por favor Gracias Clara, vamos, mira Ya voy, Barbie Por favor, coloque nuestro equipaje con cuidado Por supuesto Cariño, todo va a estar muy bien Estoy segura de que todo estará bien Entonces, pondré su equipaje en la cabina Así Hmm, muchas gracias Y señorita Barbie no tiene bulto de mano Oh, yo no, no lo tengo Lo he dejado todo en la maleta Bien, entonces todo está listo Un poco más tarde comenzaremos el servicio ¿Quieren agua o zumo? Agua, por favor Eh, quiero un zumo de naranja Ahora se lo preparo Si me permite Por favor Aquí tiene su agua, señorita Barbie Ay, gracias Ay, gracias ¿Su zumo de naranja, señorita Clara? Hmm Uy, ¿no es zumo natural? ¿Sólo tomo zumos naturales? Lo siento ¿Qué más le podemos ofrecer? Solo tomo zumos de naranja recién exprimidos Pero no lo tenemos No me importa ¡Hazlo! Vale Aquí están todos los ingredientes Perfecto Quiero ver con mis propios ojos Cómo lo prepara Quiero estar segura Mientras tanto, deme una manta Por supuesto, por supuesto Aquí Barbie, ¿usted también la quiere? Oh, gracias No es necesario Me siento cómoda Bien Venga Dese prisa ¿Dónde está mi zumo? Tengo sed Allí va Ahora estará listo Aquí lo tiene Por favor, su zumo de naranja recién exprimido No te parece que eres demasiado exigente, Clara No, me comporto como siempre Oiga, señorita Hace mucho calor aquí Y estos asientos son muy incómodos ¿Me trae una almohada? Si una se tapa así Claro que tendrá calor Aquí, por favor Ajá Barbie, ¿y para usted? Oh, no, gracias No la necesito Estoy muy cómoda Perdón Quiero una almohada más ¿Y esto se ha caído? ¿Dónde pongo esta? A la espalda, por favor Uy ¿Qué tal? ¿Está usted contenta ahora? Ajá Sí, está bien Y baje el aire acondicionado Ahora mismo se lo digo al capitán ¡Rápido! Estoy sudando ¿Eso se llama un jet privado? Cariño, pero me gusta la temperatura aquí Te has tapado con una manta Tal vez por eso tienes calor No es por eso Hola, capitán Nuestras pasajeras ya se están poniendo nerviosas Ya estamos despegando, ¿no? Sí, casi Capitán, pon el aire acondicionado Bien Base, base Hablan aerolíneas del reino de los juguetes Escuchamos aerolíneas del reino de los juguetes Vuelo 4678 Pedimos permiso para despegar Permitido Por fin estamos despegando Queridos pasajeros Hay cuatro salidas en el avión Detrás y de lados Los cinturones de seguridad Deben estar abrochados Durante el despegue y el aterrizaje Las mesas deben estar cerradas Y los asientos en posición vertical ¿Hecho? Me he abrochado ¿Y tú? Sí Lo he abrochado ¿Mi espalda? Aerolíneas del reino de los juguetes Les desea un buen vuelo 4678 Está listo para despegar Despeguen Que tengan un buen vuelo Vuelo 4678 Maldivas Nuestro vuelo ha terminado Queridos pasajeros Hemos aterrizado Que tengan unas vacaciones inolvidables Esperamos que hayan disfrutado del vuelo Que lo pasen bien ¡Qué bonito! No, Clara Ya me he puesto el bikini Vamos a nadar en el mar ¡Uy, qué bonito! El sol, la arena y el océano ¡Guau, qué bien! ¡Fantástico! ¡Ven aquí, Clara! Mmm, bonito Cariño, ¿no quieres quitarte la ropa? Ponte el bikini ¡Hace tan bueno! Mmm, vale, sí Quiero mojarme los pies en el océano Me quitaré los zapatos Mmm, excelente ¿Sabes lo que más me ha gustado? ¿Qué, Clara? El vuelo Esta chica era tan linda Y tan paciente Sí, sí, cariño Ella era adorable ¿Qué? Oh, es tan difícil entender a la gente Nos vemos